Los valores son de gran importancia para todas las personas. Oigan, ¿se imaginan un mundo donde no hubiera valores? Que a veces yo toco cuando estoy... Oigan, muévense, muérete, muérete. No, sería muy malo, sí, no. Bueno, averiguemos qué es lo que piensan los estudiantes. Esto es... Al 100. ¿Cómo te imaginas un mundo sin valores? Pues me lo imagino como caos, porque pues representa lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer en este mundo. ¿Para ti qué es un valor? Pues eso, lo que podemos hacer y las limitaciones. ¿Tomas un valor en práctica? Sí, el respeto. El respeto, y ahí es donde se involucra la regla de oro, ¿no? Muchísimas gracias. Basti, ¿algún valor que tú crees que se deba promover un poco más aquí en la universidad? La puntualidad. Uy, muy importante, ¿verdad? Tenemos que llegar a tiempo a los lugares. ¿Y algún valor que a ti creas que te define como persona? Pues mis amigos me han dicho que la bondad, entonces voy a creerles. Ay, qué bonito. Claro, los amigos son los que mejores te conocen, así que excelente. ¿Tienes que consideras una persona con valores y principales? Sí, creo que es porque mi mamá me ha nacido con esta edición de la Seventh-day Adventista, bueno, you know, educación, así que creo que eso es lo que. ¿Qué crees que es tu valor más grande en ti? Creo que es la empatía. Creo que es bastante importante. ¿Tú tienes algún valor que tomes en práctica o sea tu favorito? Bueno, la verdad es más que un valor para mí, es algo que pongo en práctica y es ser imparcial. Ser imparcial, ¿me podrías hablar un poquito más sobre eso? A mí usualmente me toca estar en situaciones que en las escuelas tú tienes que tomar una decisión, por un lado o por otro, pero he aprendido que sinceramente tomar parte activa en un bando u otro no siempre es la mejor opción. Liliana, ¿tú podrías comentarnos algunos valores que tú conoces? Claro, pues sería honestidad, confianza, tolerancia y amor. Excelente. ¿Algún valor que tú crees que hace falta promover un poco más aquí en la universidad? Yo pienso que sería honestidad. Ok, muy bien. Creo que es un valor muy importante y un valor que te rija a ti como persona que dices, este a mí me caracteriza. Pues sería la honestidad, ya que eso nos conlleva a tener una vida mejor. Excelente. Muy bien. Gracias, Liliana. Do you think you're a person with good values and principles? I mean, I suppose, yes. Do you know the difference between a value and a principle? Well, it's quite a difficult question, but I would say that a principle is something that you are implanted or you grow with learning from your parents. Well, a value is something that you develop on your own after using those principles, you develop values. Ok. What do you think is your greatest value, like, as yourself? Well, I think my greatest value would be the act of giving. Values are actions and decisions that we do daily, while principles are fundamental rules. Dios, en su gran sabiduría, nos ha dejado en la Biblia principios y valores que nosotros podemos usar para ser mejores personas. Muchos de los valores nos conectan como personas. ¿Y tú? ¿Qué valor usas más? Háznoslo saber en los comentarios. Esto fue... Al Cien. ¡Gracias! 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 Gracias.